Buenos días Venezuela, Franklin Herrera con todos ustedes como siempre para otorgarle la mejor información para ganar y para aceptar. Bueno, el día de ayer no fue un día que nos acompañó la suerte, hay que decirlo, no nos acompañó la suerte, solamente jugamos con lo que son los datos de la mensajería y él no hubo esa suerte que andamos buscando. Era muy buena información, pero como se dice por ahí, muchos números cerrados, muchos números enjaulados y pensamos que el día de hoy va a estar muy buena la información numérica para que ustedes estén acertando con Franklin Herrera. Bueno, hoy jueves 9 de febrero del año 2023 le traemos la mayor energía y muy buena vitalidad para el día de hoy para ganar y para aceptar con Franklin Herrera, Venezuela. Sí, señores, escuchen muy bien, todas aquellas personas que el día de ayer enviaron su mensajito de texto y no consiguieron, pueden enviarme hoy con la palabra Fortuna hasta las 8 y media de la mañana con su voucher bancario, con su voucher, con su soporte. Envíen su soporte y ustedes van a obtener su información porque no ganaron ayer. Yo les voy a rezarcir eso con buena información y a lo que vamos a jugar uno solo, uno solo, uno solo. Envíen su mensaje de texto con la palabra Fortuna los que no ganaron con la información, ¿ok? Hasta las 8 y media de la mañana, ¿ok? Para que sepan, bueno, señores, y recuerden que en las tardes damos buena información para los horarios de la tarde 5, 6 y 7 de la noche donde vamos a estar buscando de ganar y acertar con Franklin Herrera a través de la palabra final, 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 final a través del 0412-988-3529 únicamente vía WhatsApp. Buena información, pero si usted anda buscando una buena asesoría numerológica, un buen asesoramiento con horario de sorteo, yo los invito a que estén allí solamente vía WhatsApp, mi teléfono de contacto 0412-988-3529, mi teléfono de contacto vía WhatsApp 0412-988-3529, 5 días de información catalogada, la mejor numerología a nivel nacional. Y hoy jueves venimos por más, hoy venimos por más, queremos ganar por más, vamos a tener 4 numerología en el día que se nos va a estar aceptando con sus horarios de sorteos únicamente para los afiliados con buena información. Así que mi teléfono de contacto 0412-988-3529, recuerda que es únicamente vía WhatsApp, vía WhatsApp, vía WhatsApp. Bueno, señores, los datos abiertos del día ayer estuvo excelente, a pesar de todo, que no salieron los de la mensajería, pero sí ganaron acá los que nos siguen por YouTube. De 5 informaciones se dieron 3.23, Zebra, el 04, el Alacrán, que era el especial, el especial, el especial, el especial, el gran especial de Franklin Herrera, era el número 04, el Alacrán, y se dio esa gran información, y el número 24, la iguana, que también salió en horarios diurnos, ¿ok? Bueno, lápiz y papel Venezuela, vamos a ganar el día de hoy, me gusta, me gusta, me gusta, le voy a mandar hoy 3.3 para que también combine con su tripleta. 25 la gallina, 17 pavos y 0 delfín. 25 gallinas, 17 pavos, 0 delfín, es la información de Franklin Herrera, hoy jueves 9 de febrero del año 2023, para Loto y para Granita, buena asesoría, buena información, y recuerda nuestro teléfono de contacto, 0412-988-3529, para que veas con horario de sorteo, horario de sorteo, buena numerología, buena aceptación, buena proyección numerológica. Bueno, señores, y tengo uno solo, uno solo, uno solo, en la palabra, en la palabra, time, la palabra es time, 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 t-i-m-e, la palabra time, tiene uno solo, a través de 0412-988-3529, envía la palabra time, 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 como tiempo en inglés, time, al 0412-988-3529, uno solo, uno solo para la mañana, uno solo para la mañana, envía la palabra time, 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 dime, como dicen por ahí, 0412-988-3529, bueno, señores, los datos abiertos para Zully Chance, 601-106, me encanta con mucha fuerza, el 601 directo, 106, que en la derecha, derecha, izquierda, 350 y 531 para el día jueves, así que vamos a estar ganando, gracias a Dios, sobre todas las cosas, San Miguel Arcángel y nuestro santo que está con nosotros, vamos a ganar, vamos a acertar hoy, y hoy es un día que hoy vamos a resplandecer la abundancia, vamos a jugar positivo, vamos a cambiar esa mentalidad, hoy es el día de ganar con Franklin Herrera, bendiciones para todos.